...de tren subterráneo. Sí, perdón, aparentemente una eventualidad que sucedió en el tramo Colegio de Ingeniería de Bellas Artes, ya los técnicos del metro y nuestros funcionarios de los bomberos están en los túneles haciendo la evaluación, se ha generado una gran cantidad de humo, aparentemente debe ser un largo circuito allí, pero no hay incendio, es importante que sepan que no hay incendio, la situación está normal, las líneas están trabajando, solamente está suspendido el servicio en este tramo de Colegio de Ingeniería de Bellas Artes, el resto del servicio está funcionando normal, inclusive esta estación de Colegio de Ingeniería se está utilizando como vaso comunicante para el otro tramo, lo que significa que estamos acá en medida preventiva tratando de localizar el evento en sí, pero no hay ningún tipo de alarma al respecto. Comandante, ¿hay algún transeúnto afectado? Sí, hubo la necesidad de desalojar producto de la generación de este humo, cerca de 80 personas y dos personas fueron atendidas por patología de base, cuando me refiero a patología de base es que no fueron afectadas por el humo, sino que eran asmáticas. ¿Qué vías van a habilitar algunas vías en transporte público o algo para las personas? No, fíjate, como le dije, el transporte de metro no está afectado, solamente...